lo mira porque dígué tu ginecólogo te voy a revisar esa puzsí la tiene el rosita como tú sí llégó tu ginecólogo te voy a revisar esa puzsí la tiene el rosita como tú sí los ginecólogos los ginecólogos los gineco listening cook oh lo co co lo co los ginecólogos los ginecólogos los ginecólogos colo go to lo gos El ABM escuchando DM, dame con tus pies un masajillo en el pene, limpia así Dani se viene, me sale del pene pa'n pene, no vas a encontrar a nadie que la note lo envenene. Dándote placer, hasta el amanecer, de tanto que te gustó te pusiste a ser el quehacer, Dani, flow, el que nunca te será infiel, yo no estoy soltero, me da permiso mi mujer, escúpeme en la boca, pero eso pasa que eso de flema, y este pepino eso te escupirá litros de esperma, te gusta la idea, obvio que por enferma, ya llegó el doctor, te traje la verga en tabletas, man. El Rey del Morbo, con el kuti puerco, hoy conmigo y mañana, Yamcha te lo presto, brr, abre la boca para los mecos, por donde te sale caca te la meto rataca. Llegó tu ginecólogo, te voy a revisar la aspuzi, la tiene rosita como Tussir, llegó tu ginecólogo, te voy a revisar esa aspuzi, la tiene rosita como Tussir. Los ginecólogos, 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 los ginecólogo, coloco, colocólogos. Esto es un chequeo habitual, ábrete las piernas, pongo a prueba vaginal Muy necesario, esto pongo examen rutinario Te meto en el bicho que te llega hasta el ovario Ella se siente bien feliz cuando siente mi lombriz Le han bajado de leche la matriz Me paga con carne, no quiero dinero Las tetas, las nalgas, si quieres te opero Este tonto es a prueba de COVID Me vengo adentro, oops, I'm sorry Móntate como si estuviera en tu pony Vamos a hacer un trisson con tu amiga Glory Fuagata, dame ganata, te voy a dejar esa toda bien es barata Reggaeton mexa con reggaeton de Puerto Rico Tú eres una bellaca, yo te diagnostico Llegó tu ginecólogo, te voy a revisar esa pussy La tiene Rosita como Tussie Llegó tu ginecólogo, te voy a revisarle esa pussy La tiene Rosita como Tussie Los ginecólogos, los ginecólogos Los ginecólogos, los ginecólogos, los ginecólogos Los ginecólogos, los ginecólogos Los ginecólogos, los ginecólogos Los ginecólogos, los ginecólogos, los ginecólogos